Me agrada ver que sean tantos medios de comunicación los que cubran los deportes en este país. Creo que siempre el deporte va a ser algo muy importante para todos, para la identidad nacional, para fomentar el deporte, para hacer crecer a nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias sobre todo al comité deportivo que preside el ingeniero Gerardo Páez. Muchas gracias por confiar en nosotros, por creer en nosotros, por elegirnos a nosotros entre tantos candidatos que había, que querían este puesto. Realmente es muy gratificante, muy halagador. Y créanme que por esfuerzo, profesionalismo, honestidad, no vamos a fallar. Después podremos ganar o perder como cualquier otro equipo, como cualquier otro técnico, pero muy contentos de estar aquí, con una gran ilusión de hacer algo importante, hacer algo que le dé mucha alegría al pueblo guatemalteco. Y sí, como bien decía el ingeniero, pues la idea es, el objetivo es calificar al Mundial 2026. Y para eso necesitamos a todos, necesitamos la ayuda de todos, sumar todos juntos para lograr el objetivo. Contentos, la idea es durar mucho tiempo, el mayor tiempo posible, por lo menos hasta el Mundial 2026. Y en eso seguiremos, en eso enfocamos toda nuestra batería, toda nuestra atención. No, yo no creo que fue así, yo estoy muy contento de estar aquí. Sí, ellos mismos me decían que yo me podía esperar en México a tener otra oportunidad, pero cuando a mí me hablan de esta posibilidad de trabajar aquí en Guatemala, fue inmediato la respuesta. Creo que trabajar en una selección nacional, con directivos que tienen la ilusión de ir a un Mundial, de hacer las cosas serias, con el entusiasmo que transmiten. Creo que mi respuesta fue automática, yo digo que sí. En poco tiempo nos arreglamos. Éramos muchos candidatos y afortunadamente se inclinaron por nosotros. Y realmente estoy muy contento, sí, yo hubiera podido esperarme en México a que viniera otra oportunidad, pero yo no quise esperar, yo estoy aquí por lo menos estar cuatro años. Y esa es la idea. Chava Reyes, que es un colaborador que ya ha dirigido en primera división, también en México, con muy buenos resultados, con los que hemos trabajado juntos desde hace diez años. Y el demás cuerpo técnico está por definirse todavía. Estamos analizando también muchas cosas, no hay mucha prisa por definir. Guatemala y Moisés que cambia de juego, la salida que viene por derecha para la selección. Viene y engancha, toca ahora por el medio, la jugada es buena para Chucho, y este que deja con Caballo, Caballo que mete el centro, le escano la pelota que daba en el camino. La par de Caternán, ¿no? Exacto, mirá lo que hace ahorita Galen. Y aquí viene la jugada ahora por derecha, balón para el cacho que le pega el arco. Y está abajo. Chucho que mete el centro, la pelota que viene arriba, buscando el cabezazo de Gordillo, el balón hacia afuera, será de meta lo que indica el árbitro. Para de Caternán, atención que viene y le pega afuera, la pelota nunca. La pelota para Cuaro, Guatemala, la tiene Antonio de Jesús. Aquí está el Chucho, ok, eh, nace Chuchito. El balón ahora para Cuaro, Guatemala, mete el centro. Arriba la buscaba Betas. Marcelo Hernández, y aquí vemos la repetición, PIN. Mira, entró justo esa barría totalmente modesto. Llegó justo, no hubo ningún... El tiro de esquina, 0-0, 27 de juego. Mil disculpas, estamos de vuelta, el balón arriba. Ay, mira, cómo ingresaba allí Gordillo. La pelota arriba, otra vez para el Cuaro, Guatemala, la tiene Alejandro Miguel Galindo, que juega hacia atrás. El remato de Lescano. De cabeza estaba Lescano. El balón pica dentro de la zona central y se equivoca. Y la tiene aquí, la tiene Carlos Anselmo. Se viene el cacho y está, viene el cacho y está. Gol. 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 ¡Gol de mi patria querida! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! Carlos Anselmo Mejía de Cuilapa para el mundo. Al 30, pone el primero en el partido. Guatemala tiene un... El jugador de Cuba, le aprovecha muy bien Carlos Mejía. Aquí viene el movimiento, ojo con Haití. Rumbimiento bueno, ahora Antoine. Antoine y el primero. Guarda, mete, lo suelto en la línea. Y Ricardo Jerez en el mano, mano. Terminó ganando, viene Ricardo de... Levanta la vista. Centro en el primer palo cortado, bien por la defensiva. Guatemala la gana. Bien aquí la formación guatemalteca. Y Rami Betancur que ya lleva la velocidad. Mite para el Cuilapa, mano, mano. Cuilapa. Le faltaron dos. Fútbolísticamente, ha estado muy bien. ¡Qué bonita jugada! Filtración, está Robinho. Alejandro que la lleva, le picaron al vacío. Buena jugada. Mitió, filtración sobre la izquierda. André Lesqueno que llega de primero. Le mandó centro, entre centro y tiro. Alberto Empierre, sigue Pierre. Ya tocó para François Cristiano. Le manda centro, lo hizo Razo. ¡Cuidado! Que alguien le avise a Moisés que llevaba atrás. Al capitán Donald Guerrier. Por poco y el primero de Haití. Fuerte después, el palo. Estaba el primero. De primera intención, Etienne ya le metió a velocidad. Cuidado con el hombre de Columbus Crew. Adelantó Cristiano Alex. Le manda centro, Razo. Gol. En territorio haitiano. Buena filtración. Otra vez de Galino para pegarle. Galino para pegarle. Le pegó. La soltó el guardameta. Aquí aparece André Lesqueno a levantar centro. Busco al Cuilapa Mejía. Viene el Cuilapa. Quedó solo el Cuilapa. Volvió a meter un cañón. ¡Más! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guatemala! ¡Gala! ¡El toque de André Lescano! ¡El control orientado primero del Cuilapa! Después un caño. ¡Resuelve de surda! ¡Es un auténtico golazo para la selección! Si la pudo terminar. Aquí está desde otro ángulo. Como la vio pasar el guardameta. Su paral más lejano. Marco cambio. El servicio desde la derecha. La pelota por lo alto. ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Gordillo! Y lo dijimos en un cordero anterior. ¡Ujo con Gordillo! Se durmió la defensiva del conjunto de Haití. ¡Perfecto Gordillo para encontrar el espacio! ¡Para encontrar la pelota! ¡Para irla a buscar! ¡Para atacar el esférico por lo alto! ¡Le mete la cabeza! ¡La manda a guarda! ¡No lo hace Miley! ¡Y atención porque nos acabamos de salvar! ¡Prácticamente de la línea Jiménez! ¡Colabora para que esa pelota! ¡Tal y como lo mencionaba Smiley ya de alguna forma un tanto ansioso el técnico. ¡La pelota aquí! ¡Y está José Manuel y está el segundo! ¡Viva el pollo! ¡Va luego el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guatemala! ¿Quién dijo que no tenía fútbol? ¿Quién dijo que no estaba para selección? ¡Aquí está el mejor jugador que ha parido esta pierna gordita! ¡Carlos Humberto Ruiz! Que luego de la jugada juega el error. ¡Llega de frente al arquero colocado entre las piernas! ¡Y al minuto 15! ¡Guatemala! ¡Guatemala tiene dos! ¡Estados Unidos cero! ¡Bien! ¡Aquí viene la pelota para Guatemala! ¡Puede ser el primer gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡No quiero gritar! ¡Me quiero morir! ¡Gracias! ¡Gracias Guatemala! ¡Es el primer gol en un mundial! ¡Me moría por decírselo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guatemala! ¡Gol de mi guate! ¡Gol de nuestra guate! ¡Y gol de... Oye! ¡Gol de nuestro señor! Oye... ¿Qué? Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Tampoco yo ¿Me entiendes? Sí, entiendo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Vamos Y tirado Y espupan tu mar Si mañana Tu sueño sagrado Tu amenaza Invasión Y sanguera Y de aliento Tu hermosa bandera A vencer O a morir y llamar Y de aliento Con tu hermosa bandera, a mi sema morir y amargar Que tu pueblo por ánima quiera, a mi pueblo que esclavo será